Hola a todo el mundo Para este vídeo he pensado en una película del año 90 del género de aventura que en su día vi en el cine en su día fue una especie de blockbuster que lanzaron en el verano del 95 y la recuerdo porque en aquel año, en el 95 eran una de las películas que me anunciaban, como blockbuster del verano y todo eso y ya que el género de aventura encuadrado en la edad media y todo eso hablando lo que es de la leyenda artúrica y todo eso pues estaba bastante interesado en ir a ver la película y recuerdo que fui a verla después de pasarme un mes, un mes y pico a finales de agosto del 95 me había pasado un mes o un mes y pico en el pueblo, en casa de mi abuela me habían quedado varias asignaturas de la carrera y me fui allí a estudiar para septiembre o recuperé algunas, otras no y eso pero estuve allí como de encierro, estuve allí estudiando todo eso y cuando llegué a Almería una de las primeras cosas que hice fue ir al cine porque estaban estrenando esta película o llevaría ya unas semanas estrenada o lo que sea una cosa que fue a vida con mi amigo Tony, creo lo vimos allí en el cine Roxy creo que fue allí en González Garvin la calle González Garvin, el antiguo cine porno que se llamaba, era cine, cine X, Gelu, se llamaba y luego ya lo reconvirtió en un cine normal que era el cine Roxy, ¿no? en los últimos años de vida de ese cine se tiró como 12 o 13 años creo que desde el 90 y hasta el 2002, por ahí 2001, 2002 11 o 12 años, creo que se quedó ya como cine convencional y la vimos allí en películas estas bueno, el cine en cuestión se llama y se titula El primer caraballero muchos lo habréis visto ya por el título del vídeo o hablando sobre ella que habla sobre el rey Arturo y todo esto, esta película como he dicho en la introducción del año 95 fue la producción hollywoodiense que se hizo en torno a lo que es la figura del rey Arturo los caballeros de la tabla redonda y toda esta historia la película está dirigida por Jerry Zucker Jerry Zucker es el director junto con su hermano David Zucker y Gina Abrams de películas han intervenido como productores directores, todos ellos y demás, en películas como son famosos por la parodia esta que han hecho de Asteriza como puedas o Top Secret que creo que es la mejor parodia de todas ellas Agárralo como pueda y todas estas del detective Frank, ¿cómo se llama el detective? Agárralo como pueda Frank Corbin, no Frank Corbin o algo así creo que era ¿vale? ya sabía a qué tipo de película me refiero ¿no? aparte de eso de esas de esas producciones que hacía a veces trabajaba como director o como productor o trabajaba en el guión también Jerry Zucker pues se hizo un nombre en Hollywood porque en el año 90 hizo la película The Boss Aquella película protagonizada por Demi Moore y Patrick Schweitzer ¿no? y Goopy Goldberg ¿vale? esa película de The Boss pues fue un éxito de taquilla una película romántica una de estas de la vi en el cine esa la vi en el cine de los recuerdos no sé si se llevó al Oscar y toda la Goopy Goldberg por la matriz secundaria en Ghost ¿no? y hizo todo un éxito ¿no? en comercial y también le dieron muchos premios y todo esto ¿no? y su siguiente proyecto pues fue este ¿no? era un proyecto que estaba ahí en el tintero Hollywood quería llevarlo a cabo durante varios años de hecho Mel Gibson estuvo interesado en protagonizar la película pero luego se decantó más o menos que se decantó por hacer Braveheart ¿no? del mismo año y hasta Catherine Zetan Jones le habían ofrecido el papel ¿no? que aquí interpreta Julia Armand ¿no? el de Ginebra ¿no? el de la reina Ginebra y y está dirigida como bien he dicho por Jerry Thacker ¿no? y venía de hacer eso le dieron 55 millones de dólares o algo así creo que para hacerla luego la película fue un éxito tuvo un éxito relativo porque recaudó 130 por ahí en todo el mundo ¿no? sí, sí fue un éxito ¿no? no vamos a decir que no fue un éxito ¿no? y y está protagonizada por Sam Connery que interpreta al rey Arturo y de hecho el primer nombre aunque él no es el protagonista lo que pasa es que como tenía mucho más peso específico en Hollywood que Richard Gere ¿no? que es el que hace Lancelot ¿no? de Lanzarote aquí como se traduce al castellano ¿no? y como lo doblan aquí al castellano pues la encabezaba él ¿no? pero realmente el protagonista la historia gira en torno lo que es más bien a Richard Gere ¿no? que es ese caballero que llega así esa especie de Ronin ¿no? de samurái sin dueño pero en este caso caballero medieval que ni siquiera es caballero ¿no? pero es un tío un mercenario que vende su espada a lo mejor postor y todo esto y Richard Gere como bien he dicho pues que también es uno de los protagonistas pero su nombre aparece por debajo de Sam Connery ¿no? y una actriz que a mí me gusta mucho sobre todo de los 90 que trabajaba mucho luego ya llegó a trabajar menos Julia Ormond ¿no? creo que es una buena actriz ¿vale? ahora hablaremos lo que he tenido sobre ella sobre las interpretaciones ¿no? cuando entremos ya en el apartado más artístico ¿no? de lo que es de la dirección ¿no? de actor y todo eso y y está protagonizado por este triángulo ¿no? Sam Connery Richard Gere y la Julia Ormond ¿vale? en definitiva la sinopsis brevemente de la película es un triángulo amoroso entre el rey Arturo Lanzarote y el amor que siente lo que es en este caso Julia Ormond que no sabe si decantarse por Arturo o por Lanzarote es decir por Sam Connery o por Richard Gere y gira en torno a eso con la llegada de Lanzarote ¿no? que es cuando lo conoce que la rescata la reina Ginebra cuando la reina Ginebra está lo que es viajando para ir a Camelot porque va a casarse con con Arturo y entonces un príncipe muy malo antiguo caballero de la tabla redonda de hecho el primer caballero Malagant que lo llaman aquí aunque no sé de dónde se lo han sacado porque yo no recuerdo los títulos de o sea no recuerdo el nombre de la leyenda artúrica de este caballero ¿no? pero bueno eso hablaremos también después porque aunque está basado en la leyenda artúrica luego se toma muchísimas licencias y poco tiene que haber ¿no? en la película en definitiva pues ese príncipe por así decirlo que se revela ¿no? ese Malagant pues está lo que es autorizando lo que es todos los reinados que hay alrededor de Camelot todas las tierras limítroces y todo esto ¿no? entre ellos lo que es la tierra de Leonis que es donde procede Ginebra el personaje de Julia Ormo y ella pues nada va a casarse porque así sí dice que está enamorada del rey Arturo pero que también al casarse con ella pues el rey Arturo va a proteger también el reino de Leonis ¿no? de donde ella la pues la la dirigente ¿no? de ese reino y porque creo que es princesa antes de eso pues tiene el reino de princesa y y total porque la rescata en mitad de eso lo que es el malagán este le crea una especie de emboscada ahí al último moicano y lo que pasa es que la del último moicano de Michael Mann está mucho mejor rodada ¿no? la emboscada y y nada eso pues la rescata el príncipe valiente este el príncipe valiente el lanzarote ¿no? y la devuelve ¿no? con los soldados del rey Arturo que son las que la escoltan y todo eso luego se deja conocer ¿no? en Camelot llega Lanzarote allí conoce a la dama se enamoran previamente porque saben o vemos como que quieren enamorarse los dos que él le quiere robar un beso a ella o le pide un beso ella no se lo quiere dar al principio cuando la rescata luego hay otro rescate entre medias cuando una que ya se ha casado y viene lo que otra vez el príncipe malagán y coge la secuestra ¿no? para presionar a Arturo y que abdique y ponerlo a él de rey ¿no? de todo y todo eso ¿no? y ahí es otro segundo rescate y todo eso como que se va gestando ahí mal la historia de amor pero ella está casada con Arturo en definitiva la película es un triángulo amoroso vestido de película de aventura ¿vale? ambientada a la edad media y sobre todo pues teniendo bueno sobre todo no tendiendo de refilón o sea o de sollayo tocando un poco las leyendas artúricas porque lo único que tiene son cuatro nombres y vamos que eso es uno de los defectos que yo les veo de lo que es al fin ¿vale? en el apartado técnico ¿qué más podemos comentar? ah la banda sonora es muy buena la banda sonora es lo mejor con diferencia de toda la película de Jerry Goldsmith ¿no? esta banda sonora empezó a componerla se la encargaron a Maurice Yard el compositor de Laura Sintarabia ¿no? Doctor Sivaldo toda esta grande y mítica banda sonora buenísima pero le dieron solamente creo que tres o cuatro semanas para hacer como tres horas de música y dice que no se puede hacer cargo de ese o sea no se puede hacer lo que es cargo pues de esa forma de trabajar y todo eso para componer la banda sonora y al final se retiró del proyecto y tuvo que cogerla porque se la ofrecieron luego a Jerry Goldsmith y tuvo en un tiempo récord lo que es que escribí la partitura creo que para grabarla la grabaron en tres o cuatro días ¿no? en tres o cuatro días hicieron la grabación en el estudio y demás y en un tiempo récord hice una partitura y una banda sonora muy muy buena ¿vale? de lo más destacable incluso dentro de la música y la carrera de Jerry Goldsmith que no olvidemos que ha sido uno de los mayores compositores para mi gusto por encima de John Williams aunque todo el mundo pone a John Williams por encima de Jerry Goldsmith ¿vale? porque tiene Jerry Goldsmith partituras maravillosas como la profecía que le dieron al Oscar por esa bueno todas las de los Grendley las de Joe Dante la de el chis prodigioso desafío total la de Paul Verhoeven que pedazo de partitura instinto básico del año 92 ahora que se me ha venido también a la cabeza la de Acórrala a dos Rambo o sea tiene bandas sonoras muy muy iguales ¿no? y y la verdad que la música no le hace justicia a la película pero la película como ya me iréis viendo comentar ¿no? no le tengo mucho aprecio o sea cuando la vi del cine la salí con una sensación como muy extraña ¿no? pues sabí que era una superproducción a son cony y todo eso estaba bien y la banda sonora me gustó mucho ¿no? y tenía medio la película una superproducción pero luego cuando salí dije madre mía que bacala de película luego Luego en el paso del año la vi, creo que la han repuesto varias veces por televisión. Y no sé si vería un pase o dos más, eso, pero no terminaba de... Y hace poco la he vuelto a ver, ¿no? Digo, voy a recuperarla, a ver si la encuentro luego nuevo y demás y eso. Pero, qué va. Es una película, para mi gusto, de mediocre a mala, ¿vale? No le voy a decir que es mala a mala porque la salva a la banda de sonoras, ¿no? Y la convierte en una película y no le daría un uno o un dos de puntuación, sino que le daría mejor un cuatro de puntuación o por ahí, ¿no? Pero por la banda sonora. No soy mucho de puntuar, ¿no? Lo que es cuantitativamente, ¿no? Las películas y todo eso, pero bueno, si a vos de pronto se me va a venir a la cabeza esa puntuación, ¿no? Y la verdad es que la película es malilla y es por eso, ¿no? La dirección está muy lastrada por la acción de Jerry Zucker porque es un director más bien de comedietas, de parodias, cosas de estas. No supo manejar ese gran presupuesto. No fue un gran presupuesto, por unos 55 millones de dólares. En aquella época, en el año 95, pues ya se han dicho superproducciones cinco años antes o cuatro años antes, como Terminator 2, ¿no? Que llegó casi a los 100 millones de dólares y todo eso. Fue la más cara. Pero ya se rondaban presupuestos de 70, 80, por ahí. Y demás. Y no supo manejarlo, lo que es Jerry Zucker. Algunas veces parece hasta un telefilm, ¿no? Que la estás viendo y la forma de narrar cinematográficamente, la forma de planificar la secuencia y todo esto parece más bien un telefilm. Respecto también al apartado técnico, en el diseño de producción, sí, el diseño de producción trabajó un tal aquí, John Box, porque esto lo vi, ¿no? Porque me llamó la atención sobre todo el vestuario de la película. La película parece muy anacrónica, porque no saben en qué etapa del medievo está, o ni siquiera el medievo. Porque es que la película puede ubicar por las ropas que lleva, los ropajes, los castillos que salen, las armas, la espada y todo eso. Pues sí, más pegado al medievo, quizás siglo X, siglo XI, pero es que tiene cosas y a veces vestuarias, y hay cosas que a la vez del siglo XV, siglo XVI, o sea, podían encuadrarla en cualquiera de esos, por como 400 o 500 años. No, hay una diferencia muy grande. Cuando lo que son las novelas artúricas y lo que es la leyenda artúrica, toda esa mitología artúrica, todo eso parte de lo que es más allá, o sea, más atrás del siglo X, ¿no? Yo creo que era siglo VIII, por ahí aproximadamente, siglo VIII, siglo IX, a no ser que te vaya y te remonta a los que dicen muchos que era Arturius Castro, ¿no? Un paladín de Roma, que hicieron la película esta de Disney, ¿no? Y todo eso que ya creo que era el siglo IV, siglo IV, después de Cristo, o algo así, ¿no? Fue donde está la ambientación, ¿no? Pero está más atrás, ¿no? Como en una baja edad media, ¿no? Lo que es la leyenda, ¿no? Y aquí lo ubican, pues eso es, un poco anacrónica, ¿no? Por los carros que salen, los aparejos de los caballos, la armadura, todo esto, ¿no? El vestuario que tienen, las armas, utensilios que se ven en la película y todo eso, pues está un poco anacrónica, ¿no? Está como fuera de lugar, ¿sabes? Y el diseño de producción, sobre todo de, pues de todo ese ambiente, los castillos, ¿no? Las armas, todo esto, el vestuario y todo eso, fue de un tal, pues John Box, porque lo busqué en su día, hace ya mucho tiempo. Y este señor luego había visto que había trabajado muy buenas películas, ¿no? Pero aquí lo veo un poco perdido, porque este señor había trabajado en Lawrence de Arabia, con David Lean creo que había hecho también Pasaje a la India, había trabajado, ¿en qué más películas había hecho este señor? Y dije, dejo, digo, bueno, algunas partes de la estética me chocan, ¡ah! Esa de El Torreón, de Keeper, esa de Michael Mann, la primera película de Michael Mann, una película ya de culto, ¿vale? Esa, con esa, que también tiene un vestuario y un diseño de producción tanto particular, ¿no? Esa del Torreón, del John Box, ¿no? Entonces, pues tenía, pues eso, era un señor que había trabajado y había hecho, el gran Gatsby creo que había hecho también la de 74, la Robert Rafford, que había, había trabajado este John Box, este, director de producción y diseñador de producción, ¿no? Y diseñador de, pues eso, que, que trabaja, ¿no? En la parte artística y demás y coordina todo ello. Y me pareció como un vestuario, el este, vestuario es lo que más me llamó la atención de esta película, con unas tonos azules, luego toda la ropa impecable, un azul, todo muy limpio, los trajes que llevaban los caballeros, estos trajes, que aquí no se ve porque se ve bajo la curaza, ¿no? Pero son como azules con una banda aquí, en lo que es en diagonal, parecen los uniformes de Star Trek, parecen más ciencia ficción que lo que son trajes de la época medieval, ¿no? Del medievo y esto. Y parece hasta incluso algún traje de Star Wars, ¿no? Se ve así en un azul, azules muy, muy vivos, ¿no? Contrastados con azules más oscuros, con negros y todo eso, muy impecables, los guantes, todo eso, se ve como muy, muy fuera de lugar, ¿no? Lo que es el vestuario, ¿no? Sobre todo la armadura. Luego la armadura se ve muy, muy enteble, se ve mucho como el latón, muy pobre, eso sí, con un poco de brillo, los guantes, ¿vale? Lo que son las polainas y la polaina rodillera y todo esto que traen, se ven como muy brillantes y todo eso, como muy de hojalata, muy de... La armadura, si las comparamos con otras películas artúricas, que a mí me gusta mucho lo que es el género este de espada y brujería, ¿no? Y el medieval y todo esto y de aventuras, ¿no? De aquella época. Pues tenemos películas, hombre, la mejor que tengo que hacer un día, un especial sobre ese vídeo porque me parece un peligro, lo que pasa, llevo una década más, por lo menos así, sin verla, Excalibur, ¿no? De John Burma del año 1981. Esa es la mejor condiferencia de todo lo que se ha hecho de... en toda la leyenda del rey Arturo, basada lo que es en la muerte del rey Arturo, ¿no? Esa novela, y hubo esa novela escrita por Thomas Mallory, ¿no? Ese compendio, ¿no? De escrito de Thomas Mallory. Pero eso es una película que está años luz de... No solamente de esta, ¿no? Sino de... Pues del resto de películas que puede haber lo que es en los últimos años, ¿vale? Yo la consideraría... ¿Y por qué no considerarla? Si alguien me dijese que Excalibur es la mejor película de la historia del cine, no tendría argumentos para rebatirlo. La verdad es que es un peliculón con la mejor atmósfera, el diseño de producción que tira de espaldas, bien rollada y bien filmada con George Bulman, la interpretación en los autores, la música de Trevor Jones, o sea, un peliculón, ¿no? Y ahí sí se ve en una armadura, o sea, esa armadura es que la ves de la otra forma, ¿no? Porque es una película oscura y además hay mucha suciedad como se supone que tiene que ser, ¿no? Esa baja edad media donde está desarrollada lo que es toda la historia y en las de barro abolladas, esas armaduras que son como sobredimensionadas, muy grandes con esos protectores de cuyo viviendo alrededor esos cascos tan lustrosos, esas coderas, los guantes grandes, parecen más bien un robot, ¿no? de estos arcaicos, pero no ha habido armadura en la historia del cine igual, ¿no? Eso ya lo comentaré cuando veamos ni siquiera El Señor del Anillo en la historia, más, El Señor del Anillo se copió, se plagió en muchas cosas de esta película de John Burman del año 81, ¿no? de Excalibur. Pues compara esas armaduras con estas corazillas que llevan ahí pequeños con los guanteletes y risorios, ¿no? No me gustó esto nada, muchos terciopelo azul también en el vestuario, luego los decorados, los castillos y todo eso, mucho azul, muchas tonalidades azul, quisieron vestirlo todo de azul, ¿no? o darle una película que es un color muy azul, ¿no? pero no llama ni te convence, ¿no? lo que es la historia en sí. Luego he dicho también que el tema, por ejemplo, de la leyenda artúrica, pues ya lo toca de Sollayo, lo toca ahí de Refilón, pero porque no aparecen ni siquiera los caballeros de la tabla redonda, o más o menos los que yo conocía, ¿no? Por aquí no aparece Perceval, que es uno de los más famosos, aquí ni se nombran, no aparece en Giguain o Keguain, como se llame, este paladín también del rey Arturo, que tampoco aparece, ni Galahad, ni ninguno de estos, no más que el Lanzarote y para de contar, ni el caballero verde, o sea, no aparece ni Dios aquí, de los caballeros, ¿no? los caballeros, el hombre de confianza de Arturo, y luego lo de la espada, eso es ya lamentable, Excalibur, lo que es nombre de la espada y la espada no se nombra para nada, sale ahí una espada que sale aquí en la portada, de vez en cuando la sujeta a lo que es John Connery y para de contar, ni hacen referencia a la espada ni nada, o sea, eso de Excalibur se lo pasan por allí, ¿no? por el forro, o sea te quedan muernos, ¿no? porque obvian completamente eso de la leyenda artúrica, ¿no? cuando se reunificaron los reandos, los reandos tengo que ser tirlésico los reinos, ¿no? aquello del lema de una tierra, un rey que salía tanto en Excalibur y todo eso lo de la historia de la espada anclada en la roca como la levanta Arturo, ¿vale? aquí ya lo encontramos un Arturo ya más mayor, está en un periodo de paz ya se supone que ha reunificado ese reino y que reina sobre todo, y todo ahí está esta vereda, pero obvian mucho lo que es la leyenda artúrica como digo luego en cuanto a las interpretaciones pues, John Connery, que es un pedazo de la historia, a mí me encanta John Connery y hizo buenas películas y hasta su jubilación más o menos dio el tipo, ¿no? porque luego cuando los actores también se hacen mayores pues van perdiendo calidad interpretativa y demás pero no, aquí tuvo buenas actuaciones y todo eso pero en esta película lo veo totalmente desubicado ¿vale? y muchas veces sobreactuado y se ve muy mayor aquí tendría 64 o 65 años pero en esta película se le ve muy mayor había pasado de rodar en ¿qué año es la última grisada? 5 o 6 años antes, en el 89 o 4 años antes, en el 89 que se le ve todavía enérgico se le ve activo aunque ya está mayor ya había cumplido los 60 años tenía 59 o 60 años había pasado un cáncer de garganta que se había recuperado la habían operado y todo eso pero el tío se le ve en la película se le ve ágil se le ve y de buena primera y hasta en la caza de octubre rojo se ve un tío imponente se ve bien que fue un año posterior en el 90 y ahí en los primeros 90 todavía se veía el tío bien físicamente bien pero aquí en el primer cabello se le ve mayor como gordo siempre sale con unas túnicas le ponen unas túnicas unas batas es el vestuario del rey de altura el lamentable ¿vale? se ve para disimular la barriga o lo que sea pero se ve con movimientos lentos tiene muchos movimientos se le ve muy mayor cosa que al año siguiente hizo en el 96 se estrenó la de la roca el blockbuster el siguiente del verano y se le ve más joven más rejuvenecido y es un año más viejo pero se le ve más ágil más esto más más dinámico pero aquí se ve se ve como un mueble un armaducte y luego a la hora de interpretar unas sobreactuaciones cuando se está rezando que rastan a ella a su mujer rastan a la mujer bueno no se había encasado todavía creo estaba en las vísperas de la boda y empieza él solo en una capilla y rezando y implora lo que es así con los brazos abiertos porque no sé qué o sea lamentable las interpretaciones luego la química no funciona entre el Julia Ormond que es muy buena es la que mejor lo interpreta en toda la película hace lo que puede en esta película y no tiene nada de química con 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 Connery con el rey arturo entre otras cosas porque le lleva como 26 26 36 años 35 36 Julia Ormond aquí tendría 29 30 años vale fue el mismo año que hizo Sabrina que Sabrina también que todavía era joven sí tendría eso unos 29 30 años Julia Ormond vale el mismo año estaba de moda ahora esa actriz no coger el papel la que hace la incertación pues se lo dieron a ella porque ya estaba de moda había hecho leyendas de pasión el año antes que también la había hecho bien había trabajado con Peter Greenaway este director autor tan estilista y todo esto y que tanto aprecian los cinéfilos y todo eso y entonces le ofrecieron el papel y ella había trabajado también en teatro y todo eso a mí era una actriz que me gustaba mucho sobre todo en esta época de los 90 esa película leyenda de pasión esta misma incluso Sabrina también era la única que salva aquella película estoy cayendo en la conexión de que en la de Sabrina estuvo de novia con Harrison Ford que hizo de Indiana Jones y a la vez al año siguiente estuvo de novia y luego se casó con el padre de Indiana Jones que fue John Connery en el 89 en la última cruzada estuvo con el padre y con el hijo así decirlo como Elsa Schneider el personaje de la última cruzada esa oficial nazi rubia que está con el padre y con el hijo por lo mismo la película de Roberts igual pero en dos películas y dos historias distintas pues hizo eso hizo una serie de películas que eran bastante bastante buenas bajo mi punto de vista bueno buena o que ella alcanzaba lo que era cotas de interpretación bastante óptimas y hacía buenas interpretaciones en alguna de las películas de Sabrino también era un pastelón en fin que está totalmente desubicado sin Connery por todos los lados o sea un rey arturo muy viejo muy envejecido que va no hay por dónde cogerlo la verdad y mira que a mí me gusta mucho sin Connery pero claro él vendía entradas de cine lo pusieron en el primero y además fue un reclamo y todo esto en los 90 estuvo ahí un resurgir de Son Connery y se hizo un actor bastante comercial y con buenas interpretaciones con calidad interpretativa y todo esto y dotaba las películas por cierta calidad y luego lo peor de toda la función antes de hablar de lo peor de la función ahora es que como secundario salía Lion Cunningham creo recordar que era el actor este que hay que hacer de un paladín de un caballero de altura que luego hizo de que pues llevo la camiseta puesta de Davos en la serie Juegos de Atornos el que hacía de Davos un actor inglés bastante interesante que había trabajado mucho en televisión siempre ha hecho de secundario mucho teatro y sale aquí tiene cierto protagonismo como caballero de Son Connery del rey Arturo y luego Ben Cross que es el que hace malo de Malagant este príncipe este primer caballero porque fue el primer caballero era el hombre de confianza de Arturo hasta que lo traicionó y este actor lo conocemos por Carlos de Fuego uno de los protagonistas de Carlos de Fuego Ben Cross ¿cómo se llamaba? una miniserie que hicieron hace muchísimos años Puentes Lejanos no se llamaba no sé qué lejano una producción esta británica miniserie de pocos episodios además que creo que recordar que salía ahí la actriz que ahora no me sale el nombre la actriz de la doctora Queen salía en esa serie o Batallones Lejanos o algo así se llamaba Pabellones Lejanos se llamaba esa serie ahí salía Ben Cross también que ha hecho bastante televisión este señor también británico y ha trabajado mucho siempre haciendo también como malo la verdad es que no lo hace mal del todo el Ben Cross es imponente un acto muy alto con esos rasgos esas facciones tan agudas le dan lo que es el cariz de más malo de la función y la verdad que lo hace bien ¿en qué más películas salió Ben Cross este? no me acuerdo de cabeza pero he hecho de villano más de una vez y ese medio se salva el que hace de villano es un villano ahí con estilo y con clase pero lo peor de la función señores es Richard Gare Richard Gare es un actor un actor mediocre ha tenido sus películas a mí me han gustado películas suyas ha tenido buenas interpretaciones en algunas películas sobre todo en sus años jóvenes al principio de su carrera en aquella Diez del Cielo era Diez del Cielo que salía con la de Yankees también que me parece que la hizo él a veces las confundo la Diez del Cielo era de Tarantz Malik esa la de no sé si la hizo hizo las dos ahora no me acuerdo de cabeza puede ser que hiciese las dos Yankees y Diez del Cielo que ahí hace una buena interpretación lo que es Richard Gare la de Sin Aliento creo que es de sus mejores interpretaciones junto con American G. Golo vale de hecho ahora me he acordado que aquí la forma de interpretar del primer caballero la ves como un poco de ganado pero los andares esos de G. Golo tiene esos andares de chulesco de chulos putas que se ponen esos andares que no pegan para nada vale en una disco del año 80 primero de los 80 sonando Blondie en Estudio 54 por ejemplo vale pues ahí se le pegarían esos andares el Colmi de Blondie pero aquí en la Edad Media pues no pegan para nada esos andares esos medios chulos luego esa calidad interpretativa que tiene y que demuestra aquí porque que más película hizo de los 8000 la de No Mercy esa del 86 con Kim Basinger y G. G. Cabré ese o sea Abriel la actor de Estudio esa está bastante bien la de Nueva Orleans yo creo que esa fue de sus últimas interpretaciones buenas que tuvo la de Rey David no lo hizo mal si tú hay el 80 su añillo Cotton Clash Cotton Clash una gran interpretación de Richard la de Francis Ford por la del 84 ahí me cayó la boca Oficial y Caballero fue donde pegó el pelotazo y no lo hace mal fue la comedia la comedia la película o drama romántico por excelencia a partir de ahí fue ya donde se fue él también labrando lo que era una carrera de películas romanticonas luego pegó el pelotazo con Pretty Woman que ahí me gustó estaba un poco soso la de Richard Recar pero sin embargo al año siguiente hizo una película Mike Figgis que se llama Asunto Sucio del 91 que hace de policía corrupto con el William Baldwin que lo hace genial lo hace de policía corrupto lo hace que te cagas aquí es Richard Reyes y lo hizo bien pero aquí en el primer caballero ya todo lo que rodó después vino después comedias románticas de estas o dramas románticos o películas ya de thriller o sobre todo más drama mucho enfocado al drama y seguía al romanticismo porque dijo que después de esta película Richard Reyes ya no volvió a rodar ninguna película más de acción ni aventura ni nada que ya se retiraba y creo que tenía 45 46 años cuando rodó además eso se le ve ya envejecido se le ve fondoncillo se le ve en fondón ¿vale? y se le ve poco mayor ¿no? para la Julia Ormond y no digamos ella son con él y que le sacaba 35-36 años ¿sabes? o sea que eso es irrisorio y luego la química entre Julia Ormond y Richard Reyes es nefasta también la química y los dos los que tiene interpretativos cuando comparten ambos planos se lo come Julia Ormond por patata el otro lo único que me dio a hacer es las miraditas esas que pone cabizbajas 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 ojo hacia abajo esas miradas que hecha así lo único ya que se le nota ya un poco los párpados y todo caído sobre todo en el izquierdo que lo tenía más igual tenía ya tosis de esas del párpado ¿sabes? y y pone las de perrito pachón pone las miradas esas porque la otra se lo come interpretativa ella sí le da lo que es pasión al personaje ¿vale? y le da mucha profundidad y eso que creo que ayer le pagaron 300 o 400 mil dólares para hacer por la película mientras que los otros cobraron por la película no sé si 8 o 9 millones de dólares cada uno o sea o sea son que uno creo que cobraría más ¿vale? porque para eso le pagaron un pastón y ahí está pues como era menos conocido todavía pues una miseria ¿no? de de paga ¿no? por la película la verdad que la química entre Julia Ormond y Sean Connery espantosa y entre Julia Ormond y Richard Gere espantosa también no tienen ninguna química y luego ese romance que no quisieron mandar yo creo que aquí el director este de Jerry Fackard como hizo Vox que fue un un romance empalagoso de esta para morirte y tuvo muchísimo deseo pues quiso vender eso cogió al actor de Pretty Woman y lo decía al caballero a Richard Gere Julia Roberts que era una actriz anciana que venía pegando ya fuerte y metió a un galán ya convertido en galán ya que ha tenido también sus películas como galán ya maduro Sean Connery y hizo ahí un popurri un caldillo y dijo que era una película del rey Arturo la llamó el primer caballero y todo eso pero la película se centraba en esa historia de amor pero unos dialogos irrecibles ¿no? como cuando le pregunta al Sean Connery por qué los pilla y le ha dado un beso y los pilla morreándose ahí con el el beso es patético desde luego el beso entre la Julia Ormond quiere ponerle mucha pasión a Richard Gere pero no le pilla no hay química no se ve ahí le pega así un contronazo así en forma violenta va a pagarle un beso ahí que va se ve muy sobreactuado muy fingido y cuando los ve y los pilla y morreándose y todo eso el tío espantosa la interpretación en esa secuencia en esa parte de la historia de Sean Connery vale y con lo de la traición y con todo eso y luego habla con ella que si se ha entregado a él y ella que no sabe porque no sé que lo ama él también pero también otro amor distinto y que su voluntad pesa más que el amor y la voluntad de ser reina y ser su esposa es mayor que el amor que pues unos rollos patateros que te mueras vamos un trío vamos que era un trío que se quería montar aquí la ginebra vale y le salió al final rana la cosa o medio rana en fin que más comentar de la película la secuencia de acción no son gran cosa mira que tiene ahí la de los dos rescates si esta no es que esté bien rodada sino quiero decir otra cosa sino que si me gusta un poco sobre todo la estética la parte lo que son los exteriores donde filma el castillo ese que se ve en la colina se parece un poco al castillo creo recordar de Excalibur del principio de la película que se ve en un acantilado con mucha piedra lo que es pizarra y teja lo que es ya mojada muy oscuro muy oscurecido muy lúgubre es lo más lúgubre que se va dentro de la película porque la película es muy colorista mucho azul es mucho verde mucha iluminación la batalla que por la noche está muy mal firmada con la luna llena y mira que tiene extra porque tienen tíos al alto de caballo no hay nada de ordenador ni nada de eso pero está muy pobremente filmada muy poca violencia es muy poca sangre las dolas de espada son insulsos la comparas con Breit Heard que la he citado antes del mismo año de Mel Gibson y esto parece una película para niños de 3 años y catalogando la de Breit Heard como película lo que es X porque la violencia de Breit Heard es bastante lo que es recurrente en todas las películas la muestra muy bien Mel Gibson y luego la batalla la firma que te mueres y piernas amputadas sangre por todos lados aquí apenas se ve sangre hunde un poco la espada y la mitad de la espada no está ni manchada de sangre y si se mancha es un poquito de sangre nada más es muy muy pobremente lo que es rodado en la forma de narrar cinematográficamente esas batallas no esas batallas bueno y todo la película en general pero sobre todo las batallas y las luchas con espadas y todo esto vale pero Jerry Zucker aquí que además le podían poder pedir al director de agarrarlo como pueda esa creo que la dirigió el hermano se repartían los cargos de vez en cuando la de Airplane ahora no me sale el título en castellano 1980 Airplane fue la primera que hicieron los zackers con Abrams Aterrizo como pueda que le puedes pedir al director de Aterrizo como pueda que si vale muy bien para ese tipo de parodias y además muy buena me encanta esa película de Aterrizo como pueda y la de Agarrarlo como pueda y sobre todo Dos Secrets que me parece una película muy muy buena dentro de su género pero no para una película de aventuras de acción y con unos presupuestos tan holgados una ya superproducción estimable y la verdad que las batallas están pobremente lo que es filmada y luego la batalla final cuando coge la espada aquí el Richard Gary y se bate con con Ben Cross con el príncipe Malagant este o Malagant he dicho que no me acuerdo como se pronunciaba el nombre si es que el Malagant este nunca ha salido en la leyenda artúrica que yo recuerdo y corregidme si no me lo pone en la caja de comentarios pero no me suena ningún Malagant relacionado con el rey Arturo en otras películas y lo que he leído y las partes que he leído de lo de algún libro que otro del rey Arturo y demás sobre todo artículos en revistas y todo eso y no me suena nada y la batalla esa final están luchando ahí en la plaza de Camelota del castillo y todo eso bastante mediocre y luego la lucha con espadas cuando voy a Ben Cross con ese espadón que si saco un pedazo de espadas aserradas cuando lo vi me recuerdo porque no aserradas porque la del Kurgan tiene dos pinchos para los lados los inmortales en la que saca Clancy Brown en esa película pero siempre recuerdo un poco esa imponencia física ese físico esa mandíbula que tenía ese pelo corto en el caso del Kurgan iba calvo pero si se le parece a Clancy Brown la fortaleza física que tiene ese espadón saca un espadón como Dios manda con un poco de sierra a lo de cuchillo de combate o puñal o machete de Rambo de Eras Corralado por lo mismo pero en espada no hay grandes y el otro con la espadilla hace lo que puede unos movimientos que hace unos movimientos de cadera que tiene Richard Gale espantoso parece que está en Jigoló la película de América en Jigoló o en vivir sin aliento esa esa sí me gustó ¿quién salía? Valeria Capris que era la la compañera del año 83 de esa película con aquellos espantones de cuadros que lleva Richard Gale y un Porsche 356 que roba y todo eso esa película sí me gustó ahí sí le ponía el tío tenía magnetismo pues sí parece que tiene esos andares de esas películas de los años 80 a los que me estoy refiriendo y demás y con esa estética y todo eso pero metido en el medievo penoso el Richard Gale la verdad un actor no vamos a decir que un actor malo pero muy limitado muy eso y yo creo que se equivocó en mucha elección de los proyectos tenía que haberse hecho una trayectoria similar a los años 80 que hizo buena película de los años 80 Richard Gale luego ya hizo aquella de la caja china que estaba medio pasable la del perro es que luego ya además no vi ninguna ni la siguiente entrega esa que hizo con Julia Roberts eso no me lo tragué la de novia la fuga y todo eso ni creo que sea capaz de poder ver eso ¿vale? y y eso no sé qué comentar más de este primer caballero ¿no? de Jerry Fackers del año 1995 pues quien fue al cine a verlo buscando una historia de romance y viendo algo como Pretty Woman pues encontraría parte de ello mal interpretada porque la otra si cabe decir está un poco mejor interpretada ¿no? y sobre todo pues le hicieron una especie de película de aventuras para venderla a la gente que le iba buscando aventuras de espadas y todo esto y luego la gente que iba al drama romántico y todo eso pues quisieron hacer ahí en un crisol una mezcla de todo eso y y para mi gusto no convenció ¿no? ni como película romántica ni como película de aventuras evidentemente menos ¿vale? este primer caballero del año 1995 creo que la película se rodó ahora que me he acordado porque si tiene algunos lo que son exteriores muy buenos o sea la fotografía podría ser más oscura no tan verde brillante pero claro es que era todo esto reluciente impoluto pulcro la ropa la armadura esto reluciente el vestuario el vestuario reluciente por favor si estábamos en la edad media no había nada más que mugre miseria hambre y suciedad y mucho barro ¿vale? pero bueno algunos de los paisajes algunas de las lomas que se ven colinas los valles y todo eso porque la película se rodó íntegramente en el Reino Unido en Gran Bretaña y se rodó por Gales por la propia lo que es Inglaterra y ahí en Inglaterra también lo interés lo rodaron en Pinewood ¿no? son maravillosos estudios tan grandes y gigantescos donde se han rodado tantas y tantísimas películas lo que son británicas pero sobre todo hollywoodiense y norteamericanas ¿no? que se han ido ahí a rodar ¿no? y sobre todo toda la saga de 307 ¿no? ahí el brócoli ya rodaba sus películas al igual que la bárbara ¿no? lo que son los decorados los interiores ¿no? los grandes decorados que construyen y demás pues todos los interiores de los castillos de eso se hizo en Pinewood ¿no? el estudio en Pinewood pero el resto exteriores así fueron ahí en Inglaterra por lo menos ahí son con aries yo creo que se lo pasaría bien rodando la película no se forzó mucho se llevó un buen cheque le pagaron un dineral y buenos campos de golf ¿no? en Gales en Inglaterra y todo eso que es lo que a él le gusta pues se lo pasaría bastante bien y nada poco más que que comentar ¿no? de este fin de los primeros caballeros si os gusta mucho mucho el tema del Rey Arturio y eso pues como curiosidad pues podéis verla ¿vale? si lo que vais buscando una película de aventura de la Edad Media y todo eso hay infinidad de películas mejores que esta ¿vale? no voy a decir que es mala mala pero pues eso es Rampo en Loncilla ¿no? y si os gusta Julia Ormond como a mí que la estrés Julia Ormond hay que decir que ella sí da ahí el do de pecho hace todo lo que puede y además se le nota cuando mira las expresiones que pone la intensidad que tiene en la mirada a la hora de gesticular de molocrazo de desenvolverse de andar y todo eso no se le ve ni desganada ni sobreactuada ¿no? como se le ve al resto de compañeros de casting en especial los dos protagonistas ¿no? y lo mejor volver a recordar lo mejor de esta película la banda sonora de Julia Goldsmith que es muy buena ¿vale? es una banda sonora muy tanto las fanfarras que compone para el Rey Artur yo creo que la tenía esa que me llegué a comprar el CD pero tengo que que tengo varios CDs de bandas sonoras y ese fue uno de los que tenía de Jerry Goldsmith creo bueno no lo sé ya cuando desempaquete todo lo que tenga ya lo miraré y lo corroboraré ¿vale? bueno el primer caballero espero que haya gustado por lo menos la review y eso y si animáis o estáis viendo un ciclo de películas de aventuras o de espadas chinas o de la edad media o del Rey Arturo eso sí para completistas quien quiera ver todas las que se han hecho sobre el Rey Arturo y demás pues es de obligado cumplimiento ¿vale? pues sí entonces para esos casos pues sí la recomiendo si vais buscando un peliculón por los actores que salen son con el Richard que era Julia Ormond y todo esto voy a llevar un chasco como el que me llevé yo cuando la vi en el cine y ahora los visionados que le he dado en estos últimos 20-25 años espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!